1, 2, 3 Para después reconocernos otra vez Nos dimos todo lo que se nos da Nos dimos todo eso y mucho más Amanecer colgado de tus labios Oh, brillas y brillas tan lindo Y brillamos juntos entre pestañas Divina, divina sonrisa Abrazo de luna, de luna llena Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Oh, 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 oh 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 ¡Qué bonito! ¡Un fuerte aplauso! ¡Qué bonito! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso!